bendiciones estamos entrando en la recta final de los 21 días de oración y ayuno es un tiempo extraordinario donde la gloria del señor ha venido ministrando a cada vida como decía la profeta de tener uno de los micros que hemos estado transmitiendo la gente ha empezado a experimentar algo de adentro hacia afuera algo glorioso en su espíritu cambio extraordinario estamos creyéndole porque al terminar los 21 días comienza lo que en espíritu siento como la operación cifra y fúa que representa cuando traían a luz a los hijos de los hebreos en un tiempo de crisis cuando los oprimían era cuando más se multiplicaban cuando las tinieblas se levantan para frenar la multiplicación sin embargo dios está allí para tener instrumentos y ese instrumento eres tú en la operación cifra y fúa tú eres el instrumento de gracia sabe una cosa el faraón que representa satanás y los demonios no les interesa que te multiplique si te dejas llevar por las circunstancias las tinieblas estarán ganando el ejército de las tinieblas ha dicho esto verso 10 del capítulo 1 de exo ahora pues seamos sabios para con ellos para que no se multiplique porque en pocas palabras las tinieblas no le interesa multiplicar si usted solamente participa de las actividades y no se involucra en la visión y no va a conectar gente y no consolida no discípula y le da continuidad a ellos estaremos trabajando para las tinieblas porque el trabajo de las tinieblas es matar a los que llevan la semilla por eso querían matar a los varones y destruirlo pero el trabajo tuyo es de utilizar esa unción y esa gracia de cifra y fúa que tenían el amor y puedan despertar en ti esa pasión ese amor ese fuego pues dice el verso 19 que las parteras le respondieron al faraón porque el faraón había dado una orden de que mataran a todos los varones y ellas decían porque las mujeres hebreas no son como las egipcias o no son como las tinieblas pues son robustas y yo creo que tú eres robusto fuerte estás estable en el señor que no depende de los sentimientos y las emociones y que estás listo para dar a luz y multiplicarte mucho antes de que las tinieblas vengan el verso 20 dice y dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera porque porque las parteras que eres tú quien estás llamado y estás llamada a involucrarte en la multiplicación vas a asegurarte de que las vidas sean traídas al reino de dios y sean ensanchadas cada familia y no se quedará en bendiciones solamente de multiplicación en número sino que verás multiplicación financiera multiplicación en salud en paz en estabilidad en ver la bendición de dios pues el verso 21 del mismo capítulo 1 de éxodo cierra diciendo y por haber las parteras temido a dios él prosperó sus familias la bendición de tu familia tu propia bendición económica familiar en cualquier área y en la extensión del ministerio del reino de dios todo va a depender de cuánto nos involucremos y estemos dispuestos a arriesgar por el reino recursos tiempo y esfuerzo ahí está la bendición y por haber las parteras temido a dios él prosperó sus familias